Gato, si no me empezó el, si no me empezó el El empezó gato, el empezó A mí se tiró, no, yo me tiré para seguir los pensé que era bien a otro gato Y se tiró el y se empezó No sé gato Vamos a milicia ya fue Kill, se tiró el agua y yo pensé que se había tirado uno de ustedes Pa' que sigue el imbécil? Que uba chín que es? Que siguen imbécil, pa' que lo siguen? No tienen que seguir el imbécil Dios mio gato, bueno me manda curar gato Jejeje, grita, con quien Cara de curar, tengo una squad acá Si, nosotros también Jeje Tommy Son cuatro de acá No, no, yo ni agarré armas todavía, no morí No, 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 tengo dos acá Jeje Jeje, dos culpa de quien el celotudo este? Me atreceron los dos Vale ahí Van por vos, Iván Jeje Venga, acá los espero Un gran 30 mío Epa Uh, si Puedo curar uno No, rompió en el cosito ese para el escáner Heel, pedí Vean 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 como ven a buscar a los cagones rompiendo la pelotudeza Ah ¿Eh? No, me caí Heel, me caí La tanque No, jeje Que bronce Acá hay una squad Acá hay gente Acá hay gente Si, no sé Si, en la squad Bueno, morí Vean, encima rompen esa pelotudeza, mea Esa te va a dar moneda a la Yami Muere 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 No, no Entró otra Entró otra En la piedra, en la piedra Dale Abre una ruida y... Ah, pongo una Si, si, te hice Piede todo pecho Si me curó la kill No, no me curó Ahí, ¿te paga? Ahí está bien Marcado, marcado Fue, fue, fue Arriba estoy Está solo Fijete Gato, ¿por qué no me agarra el defecto? No, Gato, tú estás trolleando a Taverna Estás trolleando mucho Taverna Estás trolleando mucho Fijete Está trolleando mucho No, ¿qué es lo que me agarra el defecto? Lo había pegado a 60 Me tiraste de pura Ok Este es el error, es que le No, le pegué a 60 yo a este no Que manera de pegar pecho No se levanta la mira Esto es un... Tiene una barret Tiene una barret La gente que la tiene ¡Ah! ¡Aquí pierda! ¡No me mato! ¡No me mato! ¡No! ¡Caí cubierto! ¡Me cuero! ¡Sí! ¡Me cuero! Me había mucho pecho! Uhhh! Es una escuela entera! Cuidado! Me maté, maté! Tengo este momento me dio al lado, loco allá! Ay! Está todo un zorro! Un tiro a dos! Acá, ajín! No! A tan un tiro a dos! Nooo... Están 3 recién revividos literal. Vas al exterior. Mirá vos, me estaba esperando, no se fue para dejar traer el pelotudo. No traer a la pared el botardo. Ahí voy a dar un manito. ¿Están listos ya? Eh, sí. No sé si se llega detrás de la pared o no. Pero me da miedo. Claro, le vuelvo a dicho leo. 150 que está detrás de la pared. 150 que está detrás de la otra pared. Sí, sí, eso, eso. 150. 150. 150 marcado. ¡No mueren más esos pibes! ¡Al fin! Ahí no en el muro. Está atrás del hielo, está atrás del hielo. Hay uno más, uno más. Hay uno más, uno más. Lo curé. Ah, no, lo curé. Estaba rematando justo y se paró. Hay uno que tiene Frank. No sé cuál, ¿no? Uy, la zona. Aquí no hay un auto. Ah, te busco un auto de gente cuando morimos, ¿sabes, no? Sí, sí. GG, bros. Qué locura. No vamos a llegar acá. Hay gente en sí. Hay gente acá. No, no me voy a llegar. No, no me voy a llegar. No me voy a ir por izquierda. Están perdiendo. Están perdiendo. Está con el corazón portátil del chabón. No, no, no. No, no. Vamos a morir por eso. No, no. Llevamos, llevamos, llevamos. Llevamos uno otra vez al otro. Ay, te da. Estás jugando el agua, te vas jugando la ponte. Vene, vene, vene. No, brotudo. Haz una directa, haz una directa que no me van a matar. Miren la Yami, no te he pasado a buscar a Tommy. No, es que yo estaba más adelante que ustedes, pero no tengo nada. Mataron a la cara derecha. Estos van a tener que venir para nosotros, ¿no? Yo tengo mi doble franco. Tengo miedo a que me pegue de espalda, perra. Tenga, doble boot, saque toda la vida. Tienen que tener 280 en el pecho, no. Estos tienen que venir para acá, Ivar. En la tienda de acá, de izquierda, hay dos. Acá, suben. Ah, no, no, mira. Está parado ahí. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Te juro que lo había visto. Ahí uno más, ahí uno más. Tomé, tomé. Vamos a ver, voy a ver. Me están rompiendo, pobre. Morí. Vamos a llevarlo, ya me ve. ¿Qué estás tirando, Dabu? Están re disparando. Me metí acá yo, ya fue. No, mira cómo me dispara el carajo. Uh, tiene un portal, tiene un portal. No, pero... No, no. Hay que ver el pack. Jajaja. Tómala. Me agarra el defecto, Gil. ¿Qué me pasa, Gil? Puse un portal, go. No, me diro. No me agarra el defecto nunca. ¿Y esos portales? Tengo relayado. ¿Tengo uno? Arriba, arriba. Un puente bajando. Tengo pecho, tío pecho. Gil, con la AK. ¿Tienes pa' curar algo? ¿Tienes pa' curar algo? Eh... Si, tiene. Ay, me arremate. Tienes todo nomás. Hay una caer en el chão. Es ronca, Gil, dos pichos. Paso. Aguante. 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 Para, Tony. Para, Tony. Para. ¡Uy! ¡Auleu! ¡Auleu! ¡Ay! Me toqué. ¡¿Cómo pasa?! Esta la gente. Hay gente derecho. ¿Te guardas? ¿Te guardas? ¿Te guardas? ¿Te guardas? ¿Te guardas el otro? ¡El tiro! ¡En el tiro! ¡En el tiro! ¡En el tiro! ¡Mata ahora! Si, derecho va. Te juro es que lo había visto. ¡Está ahí afuera! ¡Está ahí afuera! ¡Pero nadie! ¡Está cuadrado! ¡Está cuadrado! ¡Un tiro! ¡Ay! ¡Le erré! ¡Hijo de puta! Yo también le erré. Yo también le erré. Dejale todas las minucias, pero está en el pecho ahí. ¡No! 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 ¡Qué locura! ¡Vamos a tener que pasar por el puente! ¡Ivan! Yo no te recomendaría ir por ahí. Porque tiene que pasar por el agua. Tiene que pasar por allá todo. ¡Mirá! Parece que vas a tener que ir por el puente, pero... Esos eran los últimos matos que quedan. ¡Avisada! ¡Ocho que quedan! Hay uno arriba del puente. Ah, si se ve de acá. No, no mata al agua, gato. Estoy debajo del puente. Por la izquierda, ¿ah? Ahí está marcado. Estoy. Yo lo puedo ver por la culpa de Iván. No, no. Estoy tirando para atrás. 50, 50. 50, 50. No. Estaba tirando. ¡No! ¡No! ¡Me tiró de todo! ¡Me quedan aquí los 120 de fondo! ¡Me estás tirando de todo, chichón! ¡Me estás tirando de todo, chichón! ¡Dale! ¡Me estás jugando de mi kill! ¡Pero te tapo hasta que tiró la banda de coste! Pasó mi kill. ¿Seguro? ¿Tanto ha tocado? No curan, no curan. Está acá solo. ¡De qué manera de cuidar si esos pibitos no me dieron mi kill! ¿Qué dan? ¿Tenías miedo aquí a ese que mató el otro? Le pegué... Le pegué... 120. ¿Cuándo ha sido el derecho? Está derecho. ¿Tres Skyler? No. No. ¡No! ¡Qué le ocurre! ¡No! 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 No soy la maquina Soy la maquina ¿De la piedra? Si, la piedra Que locura el agua, como volio al otro lado, no? Parecido, lo quiso tocar el agua Quedo en la orilla, Gil ¡Oh, chabral!